¿A qué debería ir un niño y un joven a un colegio? Para contestar esa pregunta me hice otra. Y la otra fue esta, ¿qué sería lo básico, lo imprescindible que haría que si un estudiante no lo tiene, no se debería graduar de un colegio? ¿Qué sería lo básico? Esa es mi pregunta derivada de la vida. Por ejemplo, si no sabe los ríos, los afluentes del Magdalena, pues que saque el celular. Si no sabe los símbolos químicos, que saque el celular. ¿Eso es lo importante? No. Pero la tesis que les voy a insistir es que ojalá cada uno de ustedes en sus colegios se hiciera la pregunta, ¿qué de lo que están enseñando es imprescindible y qué no? Cuando yo me la hice hace 30 años, eliminé el 95% de las asignaturas y creé otras. Y básicamente las otras son tres. Y les voy a hablar de esas tres grandes competencias que me parece, es lo único que explica la educación básica. Uno a un colegio no debe ir a aprender cálculo, ni física, ni matemática, ni biología, sino a pensar, analizar, argumentar, a deducir, a debatir de lo que quieran. Primera competencia, pensar. Segunda, hablar, oír. A este país le falta muchísimo escuchar, escuchar al otro. Y tres, es difícil ver un país más enfermo de intolerancia. Aprender a convivir. Tres competencias transversales. Los siguientes contenidos de Uninorte Co. te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal. A la primera competencia de Ministro. Cubulta la Una lectura. Aprender a la mañana. Unión trece,